Saludos amigos, les reporta Juan Morales para la Organización Internacional de Lucha Libre y esto es una noticia de última hora. Directamente desde las oficinas de la empresa me acaban de indicar que la pareja compuesta por el león Apolo y Peter John Ramos, la bestia, ya tienen rivales para el evento que se va a estar llevando a cabo en el mes de diciembre en la ciudad de Ponce. En estos momentos no me es permitido revelar la identidad de esta pareja, pero sí les puedo indicar que por sus venas corre sangre legendaria en la industria de la lucha libre. También les puedo indicar que han militado en grandes empresas alrededor del mundo y que este encuentro que se va a llevar a cabo en Ponce sería un encuentro estelar en cualquier parte del mundo. En Tokio, en Los Ángeles, en la Ciudad de México, pero se va a celebrar en Ponce. Yo les sugiero que estén pendientes a las redes sociales de la Organización Internacional de Lucha Libre porque próximamente se va a estar revelando la identidad de esta pareja. Gracias por su atención.